Eso es lo que mueve al mundo, lo que no debemos perder nunca. La fe y la devoción, fíjense, por la Virgen de Guadalupe son más fuertes que cualquier pandemia. Y desde ya, millones de feligreses se preparan para conmemorar las tradicionales mañanitas que por primera vez se llevarán de forma virtual. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos muestra cómo un pueblo se une en oración para honrar a su patrona. Doña Aulalia adelantó su penitencia a la Virgen de Guadalupe. Se enteró que este año no habría celebraciones el 11 y 12 de diciembre por la pandemia y decidió visitarla antes de que la basílica cierre. Quiero pedir a la Virgen que esta enfermedad que se acabe, que ya no haya más enfermos. Su hermano murió por COVID-19 y una prima está muy enferma. Se presentó con la Virgen Morena porque no quiere más pérdidas. Que ya no siga muriendo más gente, que esté muy bien a todos. La Iglesia anunció que la Magna Misa, las mañanitas y la celebración de dos días no se llevarán a cabo de la misma manera. Sus festejos serán virtuales. Nos encontramos ante un acontecimiento verdaderamente inédito que seguramente exigirá principalmente a los fieles y a los pastores católicos muchísima creatividad para poder acompañar justamente estas devociones tan importantes en el pueblo mexicano. Se trata de la celebración de la Madre de los mexicanos, por lo que podría ser difícil contener a las 10 millones de personas que sólo el año pasado la visitaron. En esta basílica sólo se permitirá un aforo de 500 personas y los días 11 y 12 de diciembre los feligreses circularán por este lugar a los pies de la Virgen. Posteriormente tendrán que salir para evitar aglomeraciones. Don Ambrosio y su esposa Candelaria así lo hicieron. Se escaparon de los cuidados de su hija para agradecerle a la Virgen, que cumplen 52 años de casados. Que sí ya se quite porque no somos libres. Eso nos tiene encerrados, prisioneros. Autoridades piden a la gente que tampoco visiten panteones el 2 de noviembre, Día de los Muertos, o hacerlo de manera escalonada como estas familias, que vienen con anticipación a la basílica para ver a la Guadalupana. Tenemos que hacernos a la idea que si no se puede es por el propio bien de nosotros también. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!